Voy a darme un día más de lo mejor que yo Hago la pared Acá la pared ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La guitarra? La guitarra? Un, dos, tres Cuando está lleno… Ven dé yo… Sicuenыми Smith& Y la java y pa y bus Un, dos, tres Gather el sábado y por. ¿No tiendo práctica diversa? Es un salvo de alto, Un, dos, tres 3 6 5 6 7 7 7 7 8 Nos atribuirá la gloria Las patas de minis, las patas de minis, las patas sets de minis Las patas de minis, las caldas de minis, las patas de minis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!